Pekín ve motivos ocultos en la exageración de Estados Unidos sobre su despliegue de misiles en el mar. Actualidad y noticias del mundo. Imágenes satelitales revelan la presencia de baterías equipadas cada una con cuatro lanzadores de misiles y un sistema de radar en la isla de Wodi, que está situada en aguas del mar de la China Meridional. China ha respondido a Estados Unidos y sus aliados en el continente asiático tras revelarse recientemente que Pekín ha desplegado un sistema avanzado de misiles tierra-aire en la isla de Wodi, que está situada en el archipiélago en disputa en las aguas del mar de la China Meridional, informa The Guardian. La exageración de ciertos medios de comunicación occidentales es una pura repetición de la teoría de la amenaza china. Mientras el gobierno chino no ha confirmado oficialmente el despliegue de los misiles en cuestión, el diario de noticias estatal Global Times sostiene que Estados Unidos tiene motivos ocultos cuando exagera el despliegue de los sistemas de defensa de misiles de China en una isla en el mar de la China Meridional. Global Times, que a menudo hace de portavoz para Pekín, cita un comunicado del Ministerio de Defensa que indica que China comenzó a desplegar defensas marítimas y aéreas en las islas años atrás. La exageración por parte de ciertos medios de comunicación occidentales es una pura repetición de la teoría de la amenaza china, agrega el medio en relación a las preocupaciones referentes por el ascenso militar y económico de Pekín. En imágenes satelitales de la compañía Imagesat International se observa la presencia de dos baterías equipadas cada una con cuatro lanzadores de misiles y un sistema de radar, material bélico que se presume llegó a la isla la semana pasada. De acuerdo con un funcionario del gobierno estadounidense, las imágenes pueden corresponder al sistema antiaéreo HQ-9, un derivado del sistema ruso S-300 y análogo a los patriot estadounidenses, con un alcance aproximado de 200 kilómetros que lo hace capaz de neutralizar aviones civiles y militares. La isla de Wodi, un territorio que forma parte de la cadena de islotes del archipiélago Paracelso, ha estado bajo control chino desde la década de 1970, pero también es reclamada por Taiwán y Vietnam. Asimismo, China reclama al igual que Malasia, Brunei, Filipinas y Japón otras islas de la región, que se cree que tienen importantes reservas de petróleo y gas. De esta forma, Pekín construye varios arrecifes y atolones artificiales en las islas Spratly, que se disputan China y los aliados de Washington. Vietnam, Filipinas, Malasia y Brunei. Filipinas reclama la soberanía de las Spratly, pero prácticamente no cuenta con equipo militar moderno para defender su territorio marítimo. Vietnam se encuentra en mejor forma gracias a las fuertes inversiones que ha hecho en la compra de armamento. No obstante, aún es pequeño en comparación con la magnitud de la flota aérea y naval china. Actualidad y noticias del mundo.